El gobierno del Poder Judicial está a cargo de la Corte, o sea, quien definirá qué hace con los que mañana van al paro será la Corte, la autoridad del Poder Judicial. Y segundo, que es un fin de semana extra largo. Lo que sí le podemos decir es lo que ha pasado con los fondos que se han transferido a la Corte durante los primeros seis meses del año. En realidad no son los primeros seis meses del año, son los primeros cinco meses del año. Lo que pasa es que cuando hicimos el corte a los seis meses y dijimos que se habían transferido 107% más de los recursos que tenían presupuestados para obra pública durante todo el año. Pero hay precisiones que me gustaría que el Ministro de Economía las dé, del proceso que se dio, por ejemplo, en el mes de enero ya. ¿Fue solo irresponsable o también irregular, Ministro? Bueno, eso se podrá revisar y ver, y una vez que uno tenga toda esa información o pudiera acceder y conocer toda la información, que sería bueno que tantas veces se piden, se hacen informes y demás, que con justicia se hacen, porque acceder a la información es muy valioso y tenemos una ley de información pública en la provincia de Santa Fe. Entonces, estaría bueno que sepamos todo. Habiendo tenido una partida presupuestaria para ejecutar una obra, se hizo una ampliación de la obra que se definió a principios de año, que entendemos también eso, presionó sobre las propias partidas que estaban previstas para el presente y en esas condiciones se hizo una ampliación de una obra de un orden de unos 10.000 millones de pesos. Como una manera también de allanar esta cuestión, el gobernador transmitió la voluntad de que si se transfería el contrato de obra al Ministerio de Obras Públicas, estábamos en condiciones de continuar la ejecución al ritmo que fuera necesario y de esa manera volver al mecanismo natural de cómo se debería ejecutar la obra.